Señorita, se acabaron las clases. Tranquilo, señorita. Que la lesión, que la rodilla. La hermandad de Estrema está... Hey, Billy, Billy. Tú ya no quedas aquí, por favor. Estás en clave, Billy. Gracias. Gracias por tu apoyo. Guapito, gracias. Cuando quieras, Billy, voy. Lo que necesiten, carnal. Cualquier problema. Estamos. No hay problema. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Perdón, perdón, perdón. Tranquilo, por favor. Perdón, perdón, perdón. Pensé que no era real, pensé que no era real. Tranquilo. Ok, estás con la hermandad de Estrema. La 187 esta noche. Esta noche nosotros no andamos con camitas de Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros no, ¿entiendes? ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver, un momento. Te arreglas a la hermandad de Estrema. Esta noche queremos que demuestres tu capacidad de luchador. Para estar del lado de la hermandad de Estrema te pedimos tres cosas, tres cosas. Sangre, violencia y destrucción esta noche. Y tienes que demostrarla. Nada de que bailas, de que te arreglas el cabello, que te peinas. Pero tranquilo. ¿Quieres luchador? Demuéstralo. Nosotros somos reales. Que yo me arregle, que me quiera ver delante de las mujeres. No quiere decir que mi calidad luchísica esté en duda. Ustedes tranquilos, ustedes a lo suyo. Yo sé de dónde vienen. Sé que les ha costado salir. Y han sido unas grandes estrellas. Pero ustedes déjenos, ustedes a lo suyo, los metrosexuales a lo nuestro. Ok, están en clave. Tú y el enano, ¿eh? En clave. Tranquilo. En clave. Los dos, no desentonen esta noche. ¿Cómo permites esto? No puede ser. No, no, no. Todo va a salir bien esta noche. No te preocupes. No, ¿por qué? Espérate. ¿Por qué dudas de nosotros? Los metrosexuales. Tenemos que salir más adelante. No puede ser. Tranquilo. No me gusta esto. No te preocupes. No me gusta esto. Espérate, espérate. ¡Lucharon! A ganar una caída sin límites en tiempo. Bueno, pues vamos a las acciones, señoras y señores. Así como comienza esta batalla extrema. Toma sensacional de un punto a otro con una perspectiva sensacional para que nadie se quede sin disfrutar de cada uno de los ángulos de este exadrilácteo que hoy nos da la triple A como un lujo más para que estague la pasión. Los campeones extremos. Ahí están Joe Leader, Nichol Millonario y capitaneados por técnico en Guapito. Ahí puede haber muchas mermas. Hay que tener cuidado. Hay que ver. Hay que esperar. Crazy Boy, último gladiador de los Mexican Powers. Aquí la cosa también está como que floja, peligrosa. Yo no sé cómo decírtelo, Arturito, pero Extreme Tiger es el campeón crucero. El campeón triple A. Crazy Boy quiere la revancha. Pues sí, pero salen como compañeros. Y mira, el duelo cazado evidentemente se llama Mexican Power contra Hermandad 178. Ese está cazado, pero el que hace toda la distracción es el líder de los chihuahueos del mal. Por él empezaron los mamporros. Ya lo querían descontar. Aprovechó la hermandad extrema. No le dejen un ápice de terreno porque pueden ser capaces de destruir lo que viene y lo que no se ha inventado. Bueno, pues, esto es cierto, pero hay que recordar que estos luchadores son extremos, son la fuerza. La fuerza. Decíamos que ya pagó el derecho de piso Extreme Tiger en esa triplemanía 17. Fue su examen profesional. Qué forma de graduarse. Pero ahora, ahora los sinodales que están en cuestión, pues tienen mucha experiencia. ¿Qué decir de nicho? De nicho el millonario. Y qué decir que ellos, la hermandad, dejaron sin título o con las ganas de título de parejas a Marco Corleonella, la team lover. Sí, efectivamente, pero por supuesto. Así que hay que estar muy pendiente porque la forma de trabajar de nicho, nicho el millonario, no dejan ahí una puerta para donde se puedan colar. Vean nada más aquí Degnis que también está creciendo. Creciendo, pero pues al lado de quien, de dos gigantes, como es el caso de nicho Jesús Úñiga. Así que este compromiso es muy difícil para los Mexican Power. Ahí están, tres maroñas. Ahí tenemos el castigo para Crazy Boy, que está mirando hacia arriba, mirando hacia las lámparas. Quería hacer el quite, quería entrar último gladiador, pero como todos los ángulos, los maneja la 1-8-7. Así lo están deteniendo. Degnis está vivando perfecto. Está entrando al ritmo de la 1-8-7, lo cual está ahora recaudando ganancias para la legión de los hombres que sentencian a muerte a sus contrincantes. En ese medio giro conecta una... Es un golpe de crotch simplemente Degnis y ahora, sí, una variante de la quebradora extrema Arturo Rivera. Terrible el castigo, ¿eh? ¿Y cómo aguanta Candela? ¿Sabes qué? No está desentonando para nada Degnis con la hermandad. ¿No? Haz de cuenta que ya se conocen desde tanto tiempo y aquí está el líder de los chihuahuayos del mal, tambor de guerra que le entra. Sí, cómo no, cómo no, ya dicen que ya encarrerados. Bueno, pues vamos, vamos a todo difícil, muy difícil. Ya picados y en la barra venga la next. Mira nada más, aquí Stream Tiger, Stream Tiger que tiene la fuerza, tiene la capacidad, las agallas, la forma de interpretar la lucha y de poderla cambiar en un instante. Al regresar, esta es una lucha por de más extrema, apoyemos al reciente campeón, Stream Tiger, rey de la lucha extrema. Vamos a ver de qué es capaz de Stream Tiger si le alcanza el tiempo. Joe Leader regocijando, se vea nada más con qué ganas. Ahora también apuntala perfectamente a Idenix. Bueno, pues esta es una locura, quién orizaba la forma de apretarlos, no les han dado nada, nada. Y aquí miren nada más qué castigo, qué castigo le están abollando la corona, Jesús. Doble palanca a los brazos y después viene el apuntalamiento de Técnix con unas patadas de frente, patadas de postón al rostro. Hay que aclarar que siempre sale con un perro chihuahueño, el guapito. Sí, pero lo agarró la tirábica y detuvieron al guapito. A ver, déjenme hablarle, siempre te dejamos. Les voy a dar la explicación verdadera. ¿Cuál es? Él vino, bueno, viajó en avión a Veracruz y se molestó porque querían darle lugar al perro y jaula a él. Esos están del mismo hueón. Yo creo que hubiera salido más barato traerlos en camión a los dos. No, 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 no digas. Mira, 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 aquí Piero cerca de las acciones, pero quién detiene, quién detiene a Décnix. Vea nada más qué buen acoplamiento se ha dado con Ichi y con Joe Lider. Joe Lider que también hay que recordar que él empieza con los Mexican Powers. Él les dio crecimiento. Él los llevó a sociedad a estos Mexican Powers que ahora tienen un lugar justamente gracias a Joe Lider. Bueno, pues ahí tenemos entonces. ¿Qué? ¿Qué fue lo que no te gustó? Lo de... ¿Por qué? No, a mí es como que los Mexican Powers... ¿Por qué? ¿Por qué? No me acaban de convencer. ¿Por qué le vas a la legión extranjera? Eso es obvio. No, 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 no. Como concepto me late mucho más la 1-8-7. ¿Cómo concepto? No digo que sean malos luchadores, por el contrario. Los otros son buenos tirándole a pésimos. ¡Ay, ay, ay! Y aquí Extreme Tiger. Yo sé que Andrés recibe ahí barbacoa quincenal de parte de los Mexican Powers. Tú lo dijiste. Entonces que queda ahí grabado. Ahí tiene la Extreme Tiger. Está molesto porque le tosío de frente. Degrees va buscando la altura. Y desde ahí se lanza tremendo con una guillotina extrema. La guillotina del tigre asemella en el físico de Tecnis. Ahí está el guapito que dice... Son mis intereses, están siendo lastimados. No puede quedar este elemento fuera porque se acabarían las cuotas de desplazamiento. Tamaños ojotes que pela este luchador de la 1-8-7. Cuando le están dando hasta para llevar. Aquí está el último gladiador. Decíamos, de que son buenos, son buenos. Pero de que me late más la 1-8-7 por más extremos, ñau. Bueno, pues esa es la opinión de mi querido compadre Arturo Rivera. Son excelentes todos estos luchas. Sí, se acuerdan de un concepto más excelente. ¿Se acuerdan de aquella lucha? ¿Cómo ganó Extreme Tiger? Con las tachuelas. ¿Cuántas tachuelas era? Sí, clavadas en el cuerpo. Uno, dos, uno, dos. Se acabó. Ahí la presión para el rey del 1-8-7, el príncipe extremo. Sí, bueno, pues aquí es la gran oportunidad para Crazy Boy para que se crezca, para que vaya con todo. Él también tiene la fuerza. Tiene ahí las tachuelas. Castiga Joe Leder. Bien lo tiene modo. Y aquí el público le enorizaba. Le dice que duro, 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 duro. Que siga adelante. Pero enfrente aparece Nicho, el millonario. Lo conecta en dos ocasiones. Aquí este Crazy, este Crazy Boy. ¡Ay, que lo alcanzan al azar! Y se lo lleva Ignicho. Miren nada más, sacó la dominguera cuando se veía muy difícil la patada para abarcar a este hombre. Para quietarlo momentáneamente. Difícil el compromiso, pero pareja la batalla, Arturo. Y eso es importante. Los Mexican Powers están crecidos también. No hay un claro dominio. Mientras unos aplican castigo, los otros responden. En fin, efectivamente, pareja esta contienda. Y la gente más metida que nada es mucha seriedad. Pero es que están absortos, compadre. Y tiene toda la tensión centrada en el exalbilátero. Y cada uno de sus ángelos viene Nicho, el millonario. Un 8-7. La sentencia está dictada. Y se lleva incluso a Joe Leder. Lo alcanza con la cabeza. Pero se lleva con toda la fortaleza a Crazy Boy, André. Miren además, lo caza. Este, este tigre extremo. La fuerza del de Tijuana. Ahora nada más Lenni. Tirándole así de... Pero de tú a tú, de tú a tú. Mira, ahí lo tiene. Deknil lo tiene, lo tiene, lo tiene con esa quebradora. En lo alto, en lo alto. Lo baja, lo baja, lo extremece. Lo hace que muerda el polvo momentáneamente. ¡Ay! Casi los tres segundos. Buen trabajo de Deknil. Buen trabajo. Son los capitales, aparte. Además, además, así que... La oportunidad la tuvo a modo de Deknil. Ahí por instantes. Mira, a mí me da gusto. Porque quiere decir que hay una generación... Bastante... Generosa. En cuanto a la producción de luchadores de este peso. ¿Sí? Sí, sí. Sí, cierto. Sí, bien dicho. Mi querido Arturo. Ahora el stream. El stream. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Con qué facilidad alcanza la tercera cuerda? Se desplaza. Lo estremece. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y vámonos, vámonos. Siguen los triunfos de Street Tiger. Street Tiger. Street Tiger. Street Tiger. Ah, qué lucha nos acaba de regalar. La forma de alcanzar la tercera cuerda. De llevarlo después del trabajo que había hecho Deknil. Ahora le saca la rendición. Qué gran movimiento. Miren nada más. No lo pueden creer. Ahí aparece Piero trayendo las asistencias para decir que vengan. Que vengan. Pero el trabajo nadie se lo quita de Street Tiger. Pero bueno, eso finalmente es lo de menos. Aquí se da el resultado. Triple A presente en Orizaba. Por Televisa Deportes.